Soy Virginia Felipe, senadora de Castilla-La Mancha por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Común Podem en Marea. Las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos que las demás personas y en igualdad de condiciones. Sin embargo, muchas veces estos derechos no se respetan. Una de estas leyes es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde el año 2008 España debe cumplir lo que dice la Convención. Pero todavía hay leyes que no cumplen la Convención y hay que cambiarlas. También hay que hacer leyes nuevas. En el Senado, las senadoras y los senadores nos reunimos en pequeños grupos de trabajo llamados comisiones. En las comisiones debatimos y decidimos sobre diferentes temas. Pero aunque parezca mentira, no había comisión para debatir y decidir sobre discapacidad. Por eso, desde nuestro grupo parlamentario presentamos una propuesta para crear una comisión sobre discapacidad que pudiera aprobar leyes. Y lo conseguimos. Ahora el Senado ya tiene una comisión en la que trabajamos para que las personas con discapacidad podamos disfrutar de todos nuestros derechos y en igualdad de condiciones que las demás personas.